El término coloso es utilizado para describir a aquellas personas que poseen características físicas de grandes dimensiones, es empleado además para hacer referencia a personajes históricos y ficticios que tienen una gran fuerza y tamaño la cual supera en comparación a una persona común. Por lo general este adjetivo es muy utilizado en el género de la ficción de la literatura, para referirse a personajes de un tamaño que superaba los límites de la normalidad y poseían un gran poder. Esta palabra deriva del latín colosus que significa estatua que supera los límites de la normalidad y este al mismo tiempo procede del griego colosos que se traduce como estatua gigante, esto quiere decir que también se utiliza para indicar a aquellas edificaciones u objetos de gran tamaño, ejemplo, ese edificio tiene un tamaño colosal. Como se mencionó anteriormente se puede utilizar como calificativo para personajes de la mitología, por lo general dioses, sin embargo se emplea también en sentido figurado para referirse a una cualidad de algún individuo la cual supere los límites normales de una persona corriente. En ese sentido se puede decir que una persona es un coloso de las matemáticas o incluso es un coloso de los deportes, lo que significa que no es necesario que éste cuente con características físicas enormes, sino que sólo tenga alguna habilidad que sea considerada superior a lo normal. Por tales razones se puede decir que cuando se hace uso de este adjetivo la mayoría de las veces es visto como algo positivo respecto a la persona o cosa a la cual se está haciendo referencia. Por otro lado en el ámbito del arte, específicamente en la escultura, cuando se habla de coloso se está haciendo referencia a aquellas figuras que son construidas con dimensiones que sobrepasan las de una persona promedio, en el mundo hay gran cantidad de estatuas que cuentan con gran fama y a las cuales se les conoce como colosos en especial aquellas que cuentan con un tamaño exorbitante, una de las más conocidas es la del coloso de Rodas, sin embargo ésta fue destruida por un terremoto en él. Año 266 AC. Recuerda suscribirte a nuestro canal de Youtube si todavía no lo has hecho, hay vídeos nuevos cada día. Gracias por ver el video. ¡Gracias!